amigos de los pebrasos de la baida al baida hoy estamos a sábado 2 de diciembre o aún no sé a uno creo bueno empezando el mes y os quiero enseñar que los níscalos que hay ahora son pero auténticos auténticos ya os dije la semana pasada o esta semana martes o miércoles que estaban saliendo pero están especiales mirad como llevo la cesta mirad mirad como son mirad mirad y otro aquí y otro aquí otro puñado aquí madre mía qué puñado mira mira qué puñado mira para aquí otra y otra y otra y otra allí a seguir la mancha seguir mirad ahí aquí mirad qué pegote mira qué pegote madre mía cómo está el monte muchachos esto es impresionante bueno campeones venga sí creo que estamos a uno el sábado para un abrazo hasta luego